Hola que tal chicos, en esta ocasión en particular te traigo un nuevo video para el canal sobre Minecraft y hoy hablaremos acerca de como crear un corazón dentro de este videojuego por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien, como sabrás, Minecraft es uno de los videojuegos más jugados y lo cierto es que en este videojuego podemos crear muchísimas cosas desde diferentes estructuras, casas, etc. y lo cierto es que algo muy particular que se puede realizar en este videojuego son los dibujos ya que a través de una técnica llamada pixel art vamos a poder crear diferentes dibujos de una manera sencilla por lo que en esta ocasión queríamos aprender a realizar un corazón para esto simplemente nos dirigimos al videojuego de Minecraft y una vez acá dentro del videojuego como puedes ver solamente voy a utilizar tres materiales concreto blanco, concreto rojo y concreto negro para realizar el corazón déjame decirte que existen varias formas lo puedes hacer completamente vertical o en el piso para esto simplemente vas a colocar un bloque negro y luego un bloque rojo ahora simplemente vas a colocar tres bloques rojos y en la parte de arriba vas a colocar cinco bloques rojos esto es para hacer la parte de abajo del corazón luego simplemente vas a colocar otra capa de bloques rojos y luego vas a subir otra capa de estas en este caso esta capa tiene que tener tres simplemente las colocas y listo luego contando dos bloques debes colocar dos y dos para que quede de esta manera luego simplemente todo el borde lo vas a rellenar de negro así como puedes ver simplemente lo vas completando poco a poco y el concreto blanco es para colocarlo en uno de estos bordes para darle el efecto de brillo y ahora como puedes ver estarás creando tu corazón sin ningún tipo de problema y de una manera bastante sencilla y tú ¿pudiste crear tu corazón dentro del videojuego de minecraft? como pudiste ver es bastante sencillo realizarlo y da un aspecto bastante llamativo ya sea para tu casa, etc si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós